bueno y así es estamos de regreso y por ahí como pueden ver ahí están todos los muchachos los muchachos y muchachas niños y muchachas así de que por ahí están pues ahí descansando un momento ella está picando mangos ahí la 9000 los demás pues están sentados ya 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 estuvo la lavada verdad si le luce bastante a esta india me gustaría me gustaría que le pongan las trenzas y usted va a cambiar otro y también la que vamos a ver vamos a ver entonces ahí vamos a ver ahorita la voz vamos a ver la voz que va a ser ahorita la no pero no vamos a vamos a ver pues saludela usted va a saludar óigame va a saludar usted benjamín a holga le va a dar la bienvenida porque ha venido luego después ella le va a dar la bienvenida a noemí en el en ese trabajado que va a ser la noemí le va a ser la bienvenida a la ahorita y la la caro le va a dar la bienvenida a benjamín ahí terminamos vamos pues vamos a ver cómo cómo está el saludo que va a pegar ahí cómo le va a decir ahí a la holga comenzamos con el el niñito bueno ahí está el pase ya para holga que le va a dar la bienvenida a noemí bueno y ese tono cuál es el tono de voz es alegre no aquí nosotras estamos bien nosotros te vamos a tratar súper bien no 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 bueno hemos 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 disfrutado de risa no lo que pasa es que yo no puedo hacerle así yo solo puedo el abuelo traslo abuelo traslo abuelo traslo el cipitillo es el bien que bien sabe abuelo traslo bueno decirles puede que aquí estamos disfrutando como pueden ver sanamente en una buena armonía convivimos convivimos muy bonito pues la verdad pasarla muy bien a pesar que andamos pocos muchachos y muchachas pues la verdad no importa la cantidad sino que la energía que andemos para andar conviviendo una hacia la otra este holguita este como se llama laurita cuando usted anda sola disfruta lo mismo como anda ahorita o no 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 don will la verdad este no es igual dejar varios y que sea uno a todos y a descontarlos y a chitarle diferente yo lo único que le quiero preguntarle a laura cuando viene a lavar trasto o maíz o ropa no vendrá algún enamorado a vigiarla buena pregunta buena pregunta le hizo noemí bueno antes pero antes había más eso pero ahora todavía quedan unos que otros la noemí dice que se vino a vivir al lado del río para ir desde la casa a la holga si yo a veces estaba lavando y él llegaba a visitarme al río y a veces le tiraba agua y lo mojaba no le digo que va a responder sobre la pregunta que le hicieron laurita yo por eso no me voy a salir al río oh casi porque están unos muchachos que como que tienen malas malas ya no las teníamos si entonces me dan un poco ya de de miedo entonces bajo mas abajo pero un día de esto estaba así lavando y no iba volteado a ver para arriba cuando era un muchacho él tenía ojos a lavar la bicicleta ah no pero no quitaba la vista no quitaba la vista solo viendo para abajo y usted alegre laurita no yo no porque a mi no me gusta que le bajen la boca ah no la verdad no me gusta eso hay cangrejos si se preguntan atrás de nosotros esta pepa no la abuela cerdito la abuela jajaja 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 jaja como ha traído a Pepe desde New York ah bueno yo le pregunté la pregunta a la abuela que si algún su enamorado o algo su enamorado del amor ah porque los hipotes cuando quieren ser novios ¿Alguna vez Laurita le han asustado a usted al bajar al río usted sola? De verdad Una vez, como le digo, como aquí hay unos muchachos Una vez vine con una sobrina mía Teníamos manera de venir a buscar Pero pues estábamos de allí O sea que no salían muy lejos de la casa Veníamos a buscar A dar pescaditos al río Y veníamos a buscar en la noche Y veníamos un día por aquí Cuando dice mi mami que ella se fijó que venía la lámpara atrás de nosotros Entonces, a ver si me asusté porque cuando ¿Su mamá ya habló o qué? No, mi mami se fijó que la lámpara, el teléfono medio la prendía Solo caminaba un poquito y la apagaba Entonces, cuando nosotros no le habíamos fijado como pescando Cuando mi mami se vino para el fin Y nos habló Yo ni siquiera sentía a qué hora salía ese hombre corriendo para el lado de la calle Cuando salió el hombre Pura, piedra para arriba Y vino mi mami ya lo que fue atrás de la lámpara para vigiar O sea que ese susto para usted fue un susto de vivos No susto, susto Y como dicen, es más Debe tener más miedo a los vivos que a los muertos Y yo me estaba fijando algo, fíjense Que mientras la brisa estaba contando sobre eso de la lámpara y todo eso Vi que Caro estaba ya de vigiar para allá, para el otro lado No sé qué pasó, vio algo O yo algo o qué No, es que yo estaba aquí, pero sí ya estaba detectando aquí todo O estaba asustando, ya la estaban asustando quizás No, es que yo veía que era más larga, estaba teniendo tamales No, pero es que los herbores siempre suceden Eso siempre pasa Bueno, ahí estamos conociendo un poquito de lo que la brisa pues ya A pesar de que ha sido, ha estado pequeña Porque no sé ni cuánto tiempo hace que pasó eso Pero este, ya le pasó Ah, pues sí, no hace mucho No hace mucho Siempre A veces son muchachos de que andan malas juntas Así es Se les meten otras cosas en la mente y quieren hacer otras cosas Sí, cerca del río es bastante peligroso Pero yo creo que No, y bajan crecientes también, carito Bueno, ahí estamos pues escuchando de lo que es el susto Dice Laurita que sí asustaban al principio Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si usted quiere saber cuáles eran los sustos y qué pasaba No deje de ver el próximo video ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!